Definitivamente Terraria se ha vuelto uno de los videojuegos favoritos de este canal, por ello es que el día de hoy les traigo una actualización sobre el bestiario en Terraria, así que vamos a darle. La realidad de este reloj que ha querido aplicar este día desde hace bastante, bastante tiempo, por X y Y no lo ha logrado, no ha podido, quien sabe por qué, pero hasta el día de hoy en la 1.4 la última actualización de Terraria lo harán. Sin embargo una de las preguntas que todos tienen es ¿Qué putas es un bestiario? ¿Para qué va a servir? Bueno pues muy sencillo, un bestiario es una recopilación de bestias, animales y en el caso de los videojuegos hasta jefes, como sea el ojo de Kuchulu, Moon Lord, el devorador, etc, etc, etc. Pero ¿Cómo funcionará? Es algo muy simple de intuir, para poder ver a una criatura en el bestiario antes tendrás que matarla, y si solo te la topaste no te saldrá toda su información, ¿Cuál información? me preguntarán ustedes, pues nos dirá la vida, el daño, la dificultad, su defensa, el dinero que dropea y también sus drops. Y por último, ¿Dónde spawnean? Sin embargo algo que también nos va a comentar es su rareza, ¿Por qué? Pues ahora todos los monstruos en Terraria tendrán rarezas, sí señores, tendrán rarezas. Por ejemplo, un zombie tendrá una rareza de una estrella de 5, mientras Pinky tendrá 4 estrellas, solo 4, sí, no sé, tal vez es por el slime rainbow, que sale más, menos, no sé, son raros los de Relogic. Otra forma de conseguir estas estadísticas es una muy sencilla, y es hablando con los NPCs, lo cual me hace intuir que todos los NPCs tendrán nuevos diálogos de texto bastante, bastante optimizados. Y por ello tendremos una nueva misión dentro de Terraria, y es completar el bestiario, cual Pokédex en Pokémon, tendremos que completar ese bestiario, para así poder tener el juego al 100%. Y todos ustedes creerán que es una tarea fácil, la realidad es que no, que será una de las tareas más difíciles dentro del juego de completar. ¿Por qué? Pues la 1.4 contará con muchísimos mobs nuevos, tendrá larvas de hormiga león, que supongo que saldrán en el desierto, donde está este como hormiguero gigante. También tendremos slimes voladores con un globo, que yo supongo que serán del evento del viento. Tendremos un NPC furro, que por cierto, si quieren un video sobre el NPC furro, tiene bastantes cosas muy interesantes, que tendrán que ver con este mismo video, así que si quieren comentenmelo y denle amor a este video. Por otros datos, es que tenemos 7 nuevos monstruos de la luna de sangre, los cuales parecen dejar un nuevo item, por cierto. Tenemos estos nuevos zombies, uno que parece ser un zombie en pijama, otro que parece ser un zombie superhéroe, tenemos también por otro lado un zombie que no tengo ni idea que es, la verdad, no tengo ni idea, pero tenemos mi favorito que es un zombie lleno de miel, está super cute. Tenemos este ojo marciano, por así decirlo, está muy curioso, a mí me gusta bastante. También tenemos este ojo que tiene algo café, como el anterior zombie, no tengo mucha idea. Tenemos un esqueleto astronauta y tenemos un esqueleto que es una referencia a la película Marcianos al ataque. También tenemos este último esqueleto que es una referencia a Abraham Lincoln. Y con esto acabaron las noticias, los spoilers del día de hoy. Tengo planeado hacer mucho más contenido de Terraria, viendo que les gustó tanto. Muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en este canal. Se los agradezco de antemano, en serio, un fuerte abrazo a toda esta nueva gente que tenemos. Pronto les voy a dedicar un video especial a esta gente que se acaba de unir al canal, debido a que quiero que conozcan un poco de qué va a ir mi canal. Así que bueno, gente, dicho esto, un mega abrazo. Espero que estén muy emocionados, tanto como yo, para Terraria The Journey's End. Porque se vienen cosas grandes para este Terraria, eh. Hasta aquí el video, espero les haya gustado muchísimo. Ya saben, si les gustó, me gusta, suscríbanse, compartan con sus amigos para que se sepan lo que se viene. Hasta otra. Chao. Chao.